Sí, así es. Este año se suma una sala de tres en el Jardín Morandini y hemos pedido una partida para que funcione una en el Jardín Pedro de Giacchino. En el Giacchino, el año pasado se culminó la obra de ampliación con la cual se construyó un aula a través del programa Aurora y ahí funcionaría en el turno mañana una sala de tres. ¿Tiene disponibilidad alguna de las otras instituciones de nivel inicial de tener sala de tres? Digo, porque no está en todas. No está en todas. Este año se produjo una situación bastante particular. Se redujo un poco la matrícula de sala de cuatro porque ya en la provincia de Córdoba se ha logrado cubrir toda la demanda de salas de cuatro años. Se crearon salas de cuatro en todos los centros educativos de la provincia. En el departamento Colón también. Entonces, bueno, como se redujo la cantidad de estudiantes que demandaron matrícula en sala de cuatro, es el caso, por ejemplo, del primer teniente Morandini, en el cual tuvimos que convertir una sala de cuatro en sala de tres para equiparar esa matrícula. De acuerdo a lo que nos han comunicado desde el Ministerio de Educación y la nueva gestión de nuestro gobernador provincial, la idea es construir aulas para el funcionamiento de salas de tres, para poder dar cobertura a toda la matrícula de sala de tres en toda la provincia. O sea que ahora estamos avanzando con eso. Ya logramos la cobertura de las salas de cuatro y lo que se viene en los próximos años es la cobertura para las salas de tres. En Jesús María, este año, comenzarían a funcionar en esos dos centros educativos. Estamos a la espera de la finalización de obras del Jardín José Manuel Estrada, en el cual se construyeron dos aulas y ahí, una vez que se finalice la construcción, van a empezar a funcionar dos salas de tres también. Bueno, la salita de tres va a funcionar en el turno tarde, a partir de las 13.30 horas, y comienzan hoy. Hoy les vamos a dar la bienvenida a todos estos pequeños y a sus familias que van a iniciar su trayectoria escolar en nuestra institución. La verdad que estamos muy contentos de tener esa oportunidad para los chicos. ¿Había demanda? ¿Había preinscriptos? Hicimos una preinscripción, primero con los hermanos que asisten al jardín, luego con la escuela primaria, y logramos cubrir, digamos, la capacidad de recepción, que son 22, 20 estudiantes. Tenemos una lista de espera, en caso de que surja alguna vacante de estos niños que van a ingresar. Gracias. 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 Gracias.